Eres mi niña preciosa Eres como flor hermosa Eres mi grande tesoro Por la que siempre yo lloro Con tu bonita sonrisa Eres como una diosa Quiero besar tu boquita Y amarte a ti chiquitita Quiero estrecharte en mis brazos Y hasta comerte a besos Porque el sabor de tus labios Me vuelve loco por tu amor Me vuelvo loco y es por ti Yo te quería si no estás Te la paso pensando en ti Yo te quería si te vas Me vuelvo loco y es por ti Yo te quería si no estás Me la paso pensando en ti Yo te quería si te vas Tú, solo tú Dueña de mi vida entera Tú, solo tú Dueña de mi corazón Eres mi niña preciosa Eres como flor hermosa Eres como flor hermosa Eres mi grande tesoro Por la que siempre yo lloro Con tu bonita sonrisa Eres como una diosa Quiero besar tu boquita Y amarte a ti chiquitita Quiero estrecharte en mis brazos Y hasta comerte a besos Y hasta comerte a besos Porque el sabor de tus labios Me vuelve loco por tu amor Me vuelvo loco y es por ti Yo te quería si no estás Te la paso pensando en ti Yo te quería si te vas Yo te quería si te vas Tú, solo tú Dueña de mi vida entera Tú, solo tú Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Yo te quería si no estás Te quería si no estás Tú, solo tú, sueñas de mi vida entera Tú, solo tú, sueñas de mi corazón Tú, solo tú, sueñas de mi vida entera Tú, solo tú, sueñas de mi corazón Música